Con Casillero del Diablo y el Camp Nou a mis espaldas Empieza esta segunda parte de mi viaje que está muy buena Aquí les voy a mostrar un viaje en avión, ¿no? Es increíble viajar con una delegación Viene el equipo juvenil a jugar un amistoso Lo que importa, a mis espaldas, el Camp Nou Antes del partido, tempranito en la mañana Ya estamos en el estadio del Hospitalet en Barcelona Vamos a probar nuestros skills de fútbol Frente a todos los otros invitados del Manchester United Vamos a ver cómo andan Unos minutos más tarde Bueno, terminó Pensé mal después de dos semanas sin jugar No se podía más Pero terminé en el segundo partido asistencia y gol Me hicieron un penal además después de perderme un gol solo bajo el arco Así que estoy aprendiendo cosas del Manchester United Gracias por ver el video